¡Suscríbete al canal! Si quieres estar al día de mi contenido además de la campanita para avisarte Lo dicho, alerta spoilers, dentro vídeo Muy buenas gente, ya han salido chicos y chicas los spoilers del capítulo 113 Ojo, tenemos la conclusión final entre Levi y Zeke, el tercer combate Finalmente se ha resuelto lo que pasa y se sabe cuál de los dos personajes está cerca de morir y cuál no Así que venga chicos, vamos a hablar de los spoilers y las imágenes que se han filtrado hasta ahora Bien, la primera imagen que nos muestra es directamente a todos los titanes Es decir, se ven por lo menos una gran cantidad de titanes De hecho, Levi parece ser que se las está arreglando con las espadas que tiene para acabar con todos Incluso hay una gran cantidad que está enganchada a los árboles y parece ser que se están saltando y lanzando sobre él En la segunda imagen se nos muestra a Levi que directamente está rodeado Es decir, se muestran como a 10-12 titanes que están rodeándolo fantásticamente y él está con los ojos entrecerrados Lo que parecería ser prácticamente una muerte para el Ackerman totalmente inevitable Pero chicos, los spoilers no acaban aquí, ya que tenemos otra imagen en la que se nos muestra A Zeke que se ha transformado en el titán bestia y coge a uno de los titanes y lo parte en dos y le arranca la cabeza No se sabe por qué coge y se transformó de repente Supongo que porque habría titanes que obviamente no lo obedecen Esto es una cosa que él ya demostró en el pasado, que hay titanes que no llegan a obedecer sus órdenes Quizás porque sus capacidades no son realmente las del fundador sino las del titán bestia Así que quizás indique que este titán que ha matado a Zeke realmente se le revelara Después en la siguiente imagen se nos muestra pues una taza de café o de té que se rompe Yo creo que al tener el título de 113 y de hecho se reveló que el título significaba violento Quizás esta sea la imagen del principio, es decir, que se le cayera el café porque recordemos que estaba tomando café antes Así que puede ser que esto sea una pequeña imagen del principio O puede que sea de otro aspecto La siguiente imagen es bastante sorprendente ya que se nos muestra a Sig Jaeger de niño Jugando pues al béisbol con este personaje que si no recuerdo mal pues era el abuelo Creo que este era o el abuelo o su tío Es que lo han mostrado tan joven que ahora mismo no sabía decir quién es Me parece que este es el que estaba loco con el cabrón al principio Y entre ambas imágenes se nos muestra pues lo que sería un Sig Jaeger totalmente destrozado y con la piel pues bastante quemada La siguiente imagen ya es súper épica Ya que Levi de nuevo ensangrentado y Zeke sobre los titanes que los está ordenando para que sigan matando a Lackerman O al parecer para que vayan por él Pero sin importar todos los gritos que meta, Levi es capaz de hacer frente a todos y cada uno de los titanes La siguiente imagen chicos es totalmente impresionante ya que se nos muestra totalmente a Zeke con un aspecto súper desgarrador Es decir directamente parece ser que Levi lo ha arrancado literalmente su titán teniendo prácticamente lo que es la piel Es decir todo lo que es la piel de la cara y el torso totalmente arrancadas Los brazos también se ve que los ha perdido Es decir o sea Levi ha ganado a Zeke por tercera vez Recordemos que la primera lo ganó en la guerra de Singashina metiendo una paliza totalmente desnivelada En la segunda se dejó ganar a pesar de que aparentaron que estaban combatiendo Y en la tercera simplemente le ha vuelto a aniquilar sin que este pudiera hacer nada La última imagen nos muestra en el carruaje a Levi con Zeke El cual este pues está atado y le ha puesto Hostia Y le ha puesto una lanza relámpago atravesada en el estómago Es decir le ha puesto una lanza relámpago con el cable atado a su cuello Es decir con el hecho de que si te intentaras mover saldría el gatillo y esta explotara Con lo cual volvería a quedar más herido aún o quizás muerto Y con esto pues parece ser que Levi se está dirigiendo con el carruaje hacia un destino desconocido Quizás veamos a Levi y Zeke llegar hasta Eren Pero claro todos esperamos un troleo de Isayama o algo como que Levi iba a morir Pero realmente nos han vuelto a sorprender dejando a Lackerman como el personaje más fuerte de la serie Dios a estos niveles habrá algo que pueda matar realmente a Levi O sea una bomba nuclear Bueno pues gente estos son los spoilers y lo que tenemos hasta ahora Es muy difícil ver Perdón Y sacar conclusiones porque solamente nos han mostrado la parte que queríamos ver La parte de la pelea No sabemos si el capítulo 113 abarca más de la parte de Levi contra Zeke O si abarca realmente de otros personajes Pero sabemos que el capítulo violento va a tratar sobre todo de esto Así que gente nos despedimos y esperamos más spoilers Muy buenas y hasta la próxima No sabemos si el capítulo 113 abarca más de la parte de Levi contra Zeke